¡Qué bueno que podemos estar juntos en esta fase final del curso de mapeo de pensamiento visual! Durante varios días hemos trabajado, desplegando nuestra imaginación con líneas, trazos, figuritas y estructuras visuales que son una representación de la realidad que nos ayudan a trabajarla de manera modélica. El profesor Calderón Vivar, desde México, se integró a este gran grupo de trabajo y, pues, comienza a utilizar esta técnica de visualización de procesos y otros menesteres, que le pueden servir para sus tareas educativas y profesionales. En estos días del curso, hemos conocido y aplicado herramientas, elementos y formatos para poder dibujar mapeos de pensamiento visual de manera efectiva. Comprendido como, por medio de la percepción, logramos el entendimiento, aplicando la neurociencia para establecer rutinas de pensamiento diverso. Hemos logrado aprendizajes que nos permitieron participar cooperativamente para evaluar visualmente lo que hemos creado. Al final del curso, tenemos ya el camino para desarrollar lo visual como una competencia digital agregada a nuestro desempeño como profesores. Según los ejemplos aportados en este curso internacional, por el profesor Rodolfo Calderón Vivar, el uso del mapeo de pensamiento visual es un ejercicio de lo que él denomina la traducción multimodal educativa, en donde desde sencillos esquemas podemos comenzar a ejercitar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje para explicar, implicar, ejemplificar, aplicar, replicar y amplificar conocimiento. Por ejemplo, se pueden mapear las instrucciones de un proceso de etapas de trabajo de los equipos que desarrollan un proyecto escolar, como es el caso de este instructivo visual diseñado por el profesor Calderón Vivar para sus estudiantes de fotografía digital publicitaria. En este otro ejemplo de sus cursos, el profesor Rodolfo Calderón Vivar nos muestra cómo construyó un mapeo visual de instrucciones para que sus estudiantes del curso virtual de ética contemporánea, conozcan las diferentes alternativas de presentar sus proyectos educativos, utilizando diversos formatos audiovisuales, a elección libre de sus preferencias de presentación de evidencias, dentro de un esquema de diseño universal de aprendizaje que aplica el profesor Calderón Vivar, de la Universidad Veracruzana, en sus procesos educativos. Finalmente, solo resta decir que los resultados de todo curso se corroboran en la realidad aplicada, además de que lo que se aprende bien, nunca se olvida, por lo que el profesor Calderón Vivar espera, de aquí en adelante, que todos los que participamos en este MOOC internacional generado desde España, apliquemos estas técnicas de diseño de mapeo visual, desde diseños sencillos hasta los más complejos, en nuestras tareas educativas y profesionales. Esa será una buena manera de demostrar que adquirimos esta competencia visual digital, en estos días que nos enlazamos de manera virtual, estudiando y realizando tareas semanales. El mapeo de pensamiento visual nos permitirá sistematizar y elaborar aprendizajes modelados, entre nuestros estudiantes, para que desarrollen y practiquen el pensamiento crítico, la comunicación, la creatividad y la colaboración educativa. Muchas gracias por su atención. Este video fue producido en la Universidad Veracruzana, que está cumpliendo 80 años, en México. Fue una realización digital del profesor Rodolfo Calderón Vivar.